Es la ejecución de los fondos emergentes en un programa del Banco Europeo de Inversión para combatir la pandemia COVID-19, porque las mochilas también sirven para pulverizar por el COVID y el problema del dengue actual muy fuerte en la provincia de Jujuy. Estos fondos, el Ministerio de Ambiente realizó unas compulsas de precios para poder proveer a todos los municipios de elementos estos para poder trabajar en este marco. Junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente están trabajando también el estudio del mosquito del dengue, están haciendo un seguimiento, están trabajando también con trampas para los mosquitos. Y bueno, pero este equipamiento es para el municipio de Perico para que puedan trabajar en ese marco. Mochilas pulverizadoras comunes, mochilas pulverizadoras industriales y motohuadañas. Todo para la limpieza, porque tenemos que mantener los pastos lo más cortos posible, mantener todo corta la vegetación, porque es el lugar donde el mosquito reside. Sí, la verdad que muy agradecida con Susana, muy amable su visita. Muchísimas gracias por la entrega, por preocuparse por Perico, agradecer al Ministerio de Ambiente por colaborar en todo lo que Perico está necesitando en estos días. Así que bueno, una charla amorosa con Susana. Estuvimos hace un rato viendo un par de temitas que estaban ahí pendientes con respecto a la higiene de la ciudad, con respecto al basural, a los tratamientos. Así que bueno, agradecida con Susana, muy amable su visita y muchísimas gracias por preocuparse y traer los insumos para Perico.